Hola gente, hoy les voy a mostrar cómo tocar este temazo de Morris de Nada Sirve. Es un tema que me pidió un suscriptor. La verdad que no tengo tiempo para ensayar y para hacer videos, pero me decidí a hacer este tema porque es muy fácil. Aparte que es un tema fundamental para cualquier guitarra, guitarriada, para cualquier fogón. Este tema no puede faltar y aparte es el tema con el que todos aprendemos a tocar la guitarra. Yo me acuerdo a mis 18 años, hace como 30 años, cuando empecé a aprender a tocar la guitarra, lo primero que aprendí es este tema y humo sobre el agua de Deep Park. ¿Quién no empezó tocando la guitarra tocando esas cosas? Y bueno, uno de los temas con los que todos empezamos con la guitarra es De Nada Sirve. Así que bueno, se lo voy a enseñar porque es muy fácil. Y bueno, les aclaro como siempre, si quieren colaborar con el canal, pueden suscribirse, pueden comentar, pueden compartir el video. No olviden darle el pulgar arriba que se los agradezco. Y les aclaro de que yo aprendí a tocar este tema hace como 30 años y lo he escuchado, tocado por otra gente millones de veces. Y lo tocamos siempre. Hoy que dije, a ver, voy a escuchar la versión original, me di cuenta de que todos lo tocamos distinto, no como la versión original. La versión original tiene otros acordes muy raros. Pero bueno, hice esta versión que es la que conocemos todos, que inclusive hay varios covers, incluido uno de Celeste Carvallo, que lo toca con estos acordes. Y inclusive Morris mismo, en vivo, vi varios videos que lo hace con estos acordes. Pero la versión original del disco lleva otros acordes muy rarísimos, tiene unas disonancias muy raras. Pero bueno, como después hizo versiones en vivo y otros artistas también, y en todos los fuegones, todos las tocamos con estos acordes que ya te los paso, te lo explico ahora. Mirá, es un La, que lo vamos a hacer acá, cejilla en el quinto traste, tercer cuerda en el sexto traste, cuarta y quinta cuerdas en el séptimo traste. Ese es un La. Después vamos a hacer un Sol, que es igual, trasladándolo dos trastes para acá. Y después vamos a hacer un Fa, que es igual, trasladándolo dos trastes para acá. Y después vamos a hacer un Mi Mayor, que es igual que el Fa, trasladándolo acá. Esta cejilla ya no necesitas ponerla, entonces queda el Mi Mayor, que sería la tercer cuerda en el primer traste, y la cuarta y la quinta en el segundo traste. Al final explico el rasgue de O. Ahora voy a tocar un par de vueltitas nada más, porque este es un tema larguísimo, pero es todo sobre la misma base, que es esta. ¿Qué más sirve? Escaparse de lo mismo, de nada sirve, escaparse de lo mismo, veinte horas, así lo puedes decir, y fumar hasta morir, con mil mujeres, puedes salir, a tus amigos, te puedes llamar, así lo puedes decir, escaparse de lo mismo, que te pusimos en las heraldes, que te mueven en televisores, ¿ven? Así es todo el tema, gente, hasta el final, y empiezas a brillar el techo, y empiezas a brillar el techo, y en el techo no hay nada, hay solamente un techo, así es todo el tema, te explico cómo es el rasguero, mirá, y, 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 espero que les haya servido, nos vemos la próxima, nos vemos la próxima, y, y,